La ciudad de Guadalajara Que chucha, te metes en la carretera, está mal, pehuevó. Tienes que prender el... Más truco, te metes en la carretera. Marica, la bajaron. Qué barato. Que chucha, te metes en la carretera. Vamos. ¡Ah! Anda, salen, vas a ver. ¡Eaaaah! ¡Aaah! A ver, ¿como es la hueva? Mira, es el camión A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale 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 ¡Aaah...! ¡Aaah, la mierda! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!